Hola, hola, Perú! El Mundo aquí y quiero decir las gracias. De verdad, fue un placer estar en este país tan bonito y con todos ustedes tan amigables. Gracias a Luis Antonio Berkmeyer por su bienvenida. Y pues ahora con Gano Life tenemos una oportunidad increíble. Ya acabamos de tener los nuevos productos. Ya acabamos de arreglar todo en la compañía y de ahora podemos ir adelante. Podemos ir adelante y podemos hacer muy grandes cosas. Es un sueño ser diamante hoy día con la compañía y eso lo debo a ustedes. Gracias por todo este apoyo en estas seis semanas que hemos trabajado juntos tan duro. Espero regresar pronto y ver a todos ustedes. Y que disfruten de los productos tan buenos como el mocha y el chocolate. Y yo sé que todos vienen pronto. Y pues ya está. Muchísimas gracias para todo, Perú. Nos vemos pronto. Somos Gano Life. Por la vida. Boom, baby, juja! ¡Muy, chungel, chungel, chungel. Gracias.